Después de haber sido intervenida por la Administración Municipal, tras unos arreglos realizados en un tramo de esta, parte de la calle 24 hacia el barrio Monte Carmelo se ha convertido en un peligro para habitantes y transeúntes. La razón, esta viene siendo tomada por muchos motociclistas como pista de carreras, que en horas nocturnas y con más intensidad los fines de semana, vienen ocasionando graves accidentes en este sector, como lo asegura la señora Margarita Tapia. Uno de noche no puede dormir, ¿cómo será que le sacan las patas a las motocicletas? Esos no dejan dormir a uno, esos pasan mandados de aquí para allá y de allá para acá, ¿eso qué? Eso no se puede mi amor, hay que tener algo para controlar las motos, poner unos policías muertos, algo que pongan. ¿Por qué? Para evitar tantos accidentes. Han habido dos accidentes aquí en el barrio Monte Carmelo. Lo que agrava más la situación, según quienes habitan a lo largo de la calle 24, es la retirada de varios reductores de velocidad, que ayudaban a disminuir un poco el índice de accidentes. Estos fueron quitados a raíz de la llegada del clásico RCN al municipio y porque algunos se encontraban en mal estado. Los vecinos piden que sean instalados cuanto antes. A parte de colocar los reductores que fueron retirados, los vecinos de la calle 24 entre carreras 60 y 61 están pidiendo la colocación de otro reductor de velocidad en este tramo, pues aquí es donde han sucedido últimamente la mayoría de los accidentes, como el que se registró la semana pasada, donde una mujer fue arrollada por un motociclista. Han habido dos accidentes, dos señoras, una allá en aquella esquina y Cira, que casi la mata el accidente que le fracturó la pierna y todo. Eso es lo que tengo que decir. Vamos a ver cómo se controla esto aquí, esta calle 24, para ver si le ponen unos policías muertos o le pongan control, porque eso es mucho y eso es de más. Noticias Telemontes de María habló con el director del Tránsito Municipal, Luis Hernández, quien señaló que los reductores que se colocarán no serán en concreto, sino estos hechos en un material de alta resistencia y con luces reflectivas, los cuales están en espera y una vez lleguen serán puestos. Asimismo señaló que se estarán realizando operativos sorpresa con la Policía Nacional para buscar a los motociclistas que están infringiendo la ley y ocasionando estos accidentes. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de Luis Felipe Simanca, informó para Noticias Telemontes de María, Luis Alberto Mercado.